No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrá separarnos No dijimos que nos da mi vida A ti que voy y te doy la vida No reveles ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben tú serás feliz Que el mundo se vuelve y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz ¿Por qué dudar? ¿Por qué el tiempo quedó a ti? Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay mundo construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intentes no hay quien nos niegue Estar juntitos con la eternidad No dijimos que nos cae en vida No hay gente que es por ti y doy la vida No debes ese amor Es por eso que nos sufrimos No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben tú serás feliz Que el mundo se vuelve y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben tú serás feliz Que el mundo se vuelve y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz Si ellos no saben tú serás feliz Y que el mundo se vuelve y que el dinero me cambió Y que el mundo se vuelve y que el dinero me cambió ¡Gracias!